de la ONU en sede de Ginebra, Suiza, nuestra enviada especial, Madeleine García, nos tiene más detalles desde el sitio de la noticia. Adelante, Madeleine, te escuchamos. Hola Luis, así es, como tú dijiste, ya quedan pocos minutos para que inicie este examen periódico universal que le corresponde ahora a Venezuela. Anteriormente lo hizo o culminó su evaluación siria y hoy se espera que en pocos momentos inicie este EPU, el examen periódico universal del país caribeño. Ya hemos visto que ingresó la delegación venezolana encabezada por el canciller Nicolás Maduro, también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la fiscal general de la República, el procurador, también ministros del tren ejecutivo y estamos en este momento esperando que ya inicie las palabras el canciller Nicolás Maduro. Luis. Así es, Madeleine, quería preguntarte cómo era parte de este proceso, la intervención primero de Nicolás Maduro en representación de Venezuela y pues luego se haría un debate de preguntas, ya lo mencionaban en su momento, parte de esta comitiva que ha ido desde Venezuela hasta Ginebra, Suiza. Coméntanos parte de esta dinámica. Así lo es, Luis tendrá una hora Venezuela para exponer su informe de derechos humanos, el canciller será el primero que hable, serán 20 minutos que expondrá allí lo que ha avanzado Venezuela en esta materia y luego pues vendrá ese debate, ese diálogo interactivo entre los 69 países que se inscribieron. Bien, Madeleine, estaremos atentos, vemos imágenes en vivo en este momento desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, ya la representación venezolana se encuentra presente, imágenes con Nicolás Maduro, la representación también con la fiscal general de la república venezolana, Luisa Ortega Díaz y en estas imágenes también la presidenta de ese consejo que dará su inicio dentro de pocos minutos. Un informe que presenta Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos con motivo, recordemos, de este examen periódico universal, el primero que realiza Venezuela en este organismo, contiene avances, según lo comentaba el abogado Carlos Escarra, procurador general de la República Bolivariana de Venezuela, que desde el año 99 se refunda la democracia y se refunda el propio Estado en sus alocuciones, ha señalado que 500 años de colonialismo es el origen del mayor problema que ha tenido el país en Latinoamérica. Buenas tardes, Excelencias, damas y caballeros, procederemos ahora al examen periódico universal de la República Bolivariana de Venezuela. El mismo, según la resolución 5-1 de este consejo, se basa en tres documentos, a saber, el informe nacional y su corrigendo, la compilación de información elaborada por la oficina del alto comisionado y el resumen de la información proporcionada por las otras partes interesadas. Permítanme ahora agradecer al señor Vicepresidente del Consejo de Ministros y Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por la organización del concierto de la Orquesta Juvenil Venezolana el otro día aquí en Ginebra, puesto que se trata, realmente constituye una iniciativa muy loable y una muestra, un ejemplo de la inclusión social que se busca a través de estas orquestas infantiles y juveniles. Y también por la donación de lo percibido, de lo recaudado, al Fondo Voluntario de las Víctimas de la Tortura de Naciones Unidas. Tengo ahora entonces el mayor gusto en cederle a usted, señor Vicepresidente, la palabra para presentar el informe de su país. Excelencia tiene usted la palabra. Presidenta, en primer lugar queremos a nombre de la República Bolivariana de Venezuela agradecer sus palabras generosas sobre la Orquesta Infantil y Juvenil de Venezuela y la actividad tan hermosa que pudimos disfrutar con todos ustedes días anteriores. Señora Presidenta, señores miembros del Consejo de Derechos Humanos. Reciban el más caluroso y fraterno saludo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestro Presidente, el Comandante Hugo Chávez. Reciban igualmente un fraterno y respetuoso saludo de la Delegación de Alto Nivel del Estado venezolano que hoy me acompaña, conformado por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y Presidenta del Poder Judicial, doctora Luis Estela Morales, por la Fiscal General de la República y Presidenta del Poder Ciudadano, doctora Luis Ortega Díaz, por el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aysami, por la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, compatriota Anísia Maldonado, por el Procurador General de la República, doctor Carlos Escarra, y por un grupo de viceministros, presidentes de institutos, directores de universidades. Destacamos, igualmente, la presencia de la defensora del pueblo, doctora Gabriela Ramírez, institución que goza de los principios de París. La República Bolivariana de Venezuela, desde las bases más profundas del pueblo organizado hasta las más altas instancias del Estado en su diversidad e independencia, se encuentra inmersa en un gigantesco esfuerzo histórico por construir y consolidar el Estado democrático y social, de derecho y de justicia que consagra la Constitución de la República, redactada por mandato soberano del pueblo venezolano y ratificada por el voto popular mayoritario el 15 de diciembre del año 1999. Es en el marco de una gran transición histórica, desde los restos de un Estado neocolonial, represivo y profundamente antipopular, hacia un nuevo modelo de sociedad democrática y socialista, que Venezuela hace la presentación de su primer examen periódico universal en materia de derechos humanos ante este Consejo. Porque este esfuerzo histórico no parte de la nada, ni del vacío. No, el pueblo venezolano ha librado, a lo largo de los últimos 12 años, una pugna histórica por hacer nacer lo nuevo, lo justo, lo humano, desde una pesada y cruel herencia de opresión y justicia e injusticia. Esta pugna histórica es la continuidad de una lucha de siglos que nos permite, a 200 años del inicio de nuestra gesta de independencia, buscar el objetivo fijado por el libertador Simón Bolívar, quien con claridad profética sentenció en el año 1819 lo siguiente, abro comillas, El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, cierra comillas. El pueblo venezolano heredó del colonialismo europeo un Estado diseñado para la sumisión de las mayorías, para la dominación de las oligarquías, para la discriminación de sectores históricamente relegados como las mujeres, y para la segregación de las minorías, en particular, los pueblos indígenas sobrevivientes al genocidio colonialista y los afrodescendientes sobrevivientes a la barbarie esclavista. En el siglo pasado, ese Estado mutó para convertirse en el soporte del pacto de las élites contra el pueblo, para responder a las luchas de los pueblos con violencia, para generar leyes que perpetuaran las desigualdades económicas, sociales y culturales, y para disponer de tribunales que criminalizaran la reivindicación social y política, siendo severos con el pobre y complacientes con los ricos. A pesar de ese legado, el Estado que hoy se construye en Venezuela, desde el poder popular, se proyecta como el desarrollo constante y participativo de una constitución política muy avanzada, en un proceso dialéctico que consiste en garantizar de manera cada vez más amplia los derechos económicos, sociales y culturales, generando instituciones y formas de acción que profundizan y amplían los derechos políticos y civiles. En otras palabras, desde la participación activa y protagónica del pueblo, en medio del más amplio y plural debate de ideas, el presidente Hugo Chávez viene implementando políticas cuyo horizonte son la igualdad social, económica y cultural. Esa es la forma en la cual el Estado venezolano impulsa de manera práctica y concreta la concepción de que los derechos humanos son universales e indivisibles. Desde luego, esta práctica va de la mano con el esfuerzo por implementar el marco normativo internacional en materia de protección de derechos humanos, gracias a la cual la República ha ratificado nueve instrumentos de gran trascendencia. Adicionalmente, en fecha reciente, el Estado venezolano suscribió tres nuevos instrumentos, el protocolo contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Sus Familiares, el protocolo facultativo del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este contexto de transición hacia un modelo democrático de participación, la preparación del examen periódico universal del Estado venezolano fue, naturalmente, un ejercicio amplio, plural y de naturaleza profundamente popular. En primer lugar, se conformó un grupo de trabajo integrado por todas las ramas del poder público, que efectuó hasta 75 reuniones de trabajo. Este proceso derivó en una consulta social muy amplia, que dio lugar a talleres de formación a nivel nacional, con la participación de centenares de consejos comunales que integran a millones de venezolanos y de organizaciones no gubernamentales. El proceso de consulta amplia abierta llegó hasta el ciberespacio a través de la página web www.epuvenezuela.gov.v y de la cuenta Twitter arrobaepuv gracias a que el gobierno bolivariano de Venezuela ha democratizado y masificado el acceso a las tecnologías de la comunicación. Señora Presidenta, el Estado que crea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 fue fruto de un proceso constituyente amplio y democrático y logró la conformación de cinco poderes públicos independientes y autónomos. Además de los poderes de los tres poderes tradicionales en Venezuela hoy existen un poder electoral y un poder ciudadano o moral concebidos como complemento fundamental para la profundización de una democracia que trasciende lo representativo y se convierta en participativa proyectándose en el siglo XXI hacia el socialismo. La institución del poder electoral ha logrado separar del gobierno el órgano responsable de los procesos de votación uno de los pulmones fundamentales del sistema de la democracia participativa venezolana. Por su parte el poder ciudadano o moral mandato original del libertador Simón Bolívar funciona como órgano de control de las instituciones de la república y de promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional. Es de notar ciudadana presidenta que tres de los cinco poderes públicos que conforman el Estado venezolano están hoy encabezados por mujeres dos de ellas presentes en esta sala y este es uno de los miles de ejemplos que demuestran que Venezuela experimenta una transformación democrática que coloca a la mujer en un rol de verdadero liderazgo. El informe entregado por el Estado venezolano a este Consejo de Derechos Humanos en julio pasado da cuenta de lo que es una realidad contundente irrebatible y certificada por organismos de las Naciones Unidas. En estos últimos 12 años la pobreza y las desigualdades se han reducido en Venezuela a una velocidad sorprendente al tiempo que las libertades y la participación democrática se ha ampliado y profundizado. Venezuela se ha empeñado en implementar políticas públicas orientadas a erradicar la pobreza bajo los principios de la universalidad, la gratuidad, la igualdad, la inclusión, la solidaridad, la equidad y la justicia social que han delineado con contundencia los programas desarrollados. Los logros del Estado venezolano en la materia pueden ser observados en indicadores como la disminución de los hogares en extrema pobreza, los cuales pasaron del 21% en el año 1998 al 7.1% para el año 2010. Gracias a esta eficaz política de justicia, el Estado venezolano en corresponsabilidad con el poder popular ha cumplido con éxito la primera meta de los objetivos de desarrollo del milenio, que es disminuir a la mitad el número de hogares en situación de pobreza extrema. Venezuela ha realizado una inversión social acumulada de 393.478 millones de dólares entre el año 99 y 2010, habiendo duplicado esta inversión social entre los años 2007 y 2010. Para el primer semestre del año 2010, el coeficiente Gini de Venezuela se ubicó en 0.3898, lo que indica que el país, de acuerdo a este coeficiente, es el país con menos desigualdad en América Latina. En materia de derechos civiles, el Estado venezolano garantiza progresivamente la inviolabilidad del derecho a la vida, como base para disfrutar y ejercer los demás derechos, al prohibir expresamente la pena de muerte. La protección reforzada de este derecho abarca desde el momento de la concepción al ciclo gestacional, la salud materno-infantil y se extiende hasta el desarrollo integral de la persona humana. Ello ha incidido en la disminución de la tasa de mortalidad al nacimiento que se ubica para el año 2008 en 13.9% perdón, en 13.9% por mil nacidos y en la esperanza de vida al nacer que llega a 73.94 años. Además, la constitución venezolana garantiza la libertad de expresión sin que sea posible censura alguna, pero correlativamente quien ejerce esta libertad debe asumir la plena responsabilidad por todo lo expresado. Igualmente, reconoce el derecho a una información veraz, oportuna, imparcial y sin censura. Bajo la vigencia de este marco normativo, el Estado venezolano ha promovido la creación de 1.225 medios alternativos y comunitarios, los cuales consisten con los medios comerciales y públicos, el otorgamiento de 139 concesiones a emisores en frecuencia moduladas a los privados, el otorgamiento de 32 concesiones a televisoras comerciales y la creación de 37 televisoras comunitarias en todo el país, lo que constituye un proceso de democratización sin presidente e histórico en el espectro radioeléctrico venezolano. Por otra parte, la constitución venezolana consagró de manera transversal el modelo de democracia participativa, corresponsable y protagónica de la población, lo cual ha llevado a la modificación sustancial de la práctica electoral, que va desde la concepción del sufragio como derecho hasta la consagración de nuevas formas de participación en lo político. En este sentido, resalta la participación del pueblo venezolano desde el año 1999 hasta el año 2010 en 15 procesos electorales, demostrándose la vocación democrática y la reafirmación de la soberanía y autodeterminación a través del sufragio libre, secreto y universal. Estos procesos electorales constituyen un claro indicativo de la pluralidad y el ejercicio pleno de las libertades políticas de las que gozan los venezolanos como nunca antes en la historia de nuestro país. Señora Presidenta, adicionalmente, Venezuela, según la FAO, es el quinto país en el mundo que reconoce explícitamente el derecho a la alimentación en su legislación nacional. Para garantizarlo, el Estado venezolano ha impulsado programas alimentarios y redes de distribución de alimentos a precios justos en todo el país. La disminución en 58% del índice de desnutrición infantil, el cual pasó del 7.7% en 1999 a 3.2% en el año 2009 ubica a Venezuela entre los 5 estados de América Latina con menores cifras de nutrición en niños de hasta 5 años. Es resaltar, por otra parte, que en Venezuela la educación es un derecho humano y un deber. El Estado, en corresponsabilidad con la familia y la sociedad, la asume como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico para la realización de sus propios fines. La matrícula educativa para el año escolar 2009-2010 fue de 7.7 millones de niños, jóvenes y adolescentes, lo cual implica un incremento del 24% entre los años 98 y 2010. De igual forma, la tasa neta de escolaridad aumentó 28% en la educación inicial, 7% en la educación primaria, 24% en la educación media, alcanzando al 98% de la población. La tasa de exerción escolar en la educación primaria disminuyó de 5% a 2% en espacio de una década. En el año 2010, la UNESCO reconoció a Venezuela como el quinto país del mundo con mayor tasa bruta de matriculación en educación universitaria, ubicada en el 85% y también el segundo país en América Latina y el Caribe después de Cuba. siempre en materia de derechos sociales. Se debe mencionar que las políticas de salud desarrolladas por el Estado venezolano se rigen por los principios de la universalidad, la equidad, la solidaridad, la gratuidad, la participación, la pertinencia multietnica y pluricultural. En el año 2013 se creó el plan de salud llamado Misión Barrio Adentro, gracias al cual en la actualidad 24 millones de venezolanos que representan el 80% de la población del país son atendidos en un total de 13.510 centros de salud pública de manera gratuita. En materia de derechos ambientales es de destacar que como resultado de importantes inversiones públicas orientadas por la organización de las comunidades a través de las redes domiciliarias entre el año 99 y 2001, fecha en la que se alcanzó el 84.8% de la población total del país logrando superar con 14 años de anticipación los objetivos de desarrollo del milenio propuestos para el 2015. En la actualidad más del 90% de la población cuenta con acceso al agua potable. En materia de igualdad de género el Estado venezolano ha establecido políticas públicas en todas las instituciones que lo conforman que amparan el ejercicio efectivo y eficaz de los derechos de las mujeres mediante la adopción de medidas positivas para fortalecer su derecho a la no discriminación y a la eliminación de obstáculos y provisiones producto de los patrones socioculturales arraigados en nuestras sociedades. Finalmente la constitución bolivariana consagra por primera vez en la historia un verdadero sistema de protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes al valorarse el aporte de la indianidad y la afrovenezolanidad en la formación de nuestra identidad y de sus instituciones sociales básicas. Este sistema se complementa con los mecanismos de participación política en todos los niveles que garantizan la representación de los pueblos indígenas en instancia como la Asamblea Nacional. El Estado venezolano se inserta en la tendencia internacional que reconoce constitucionalmente los derechos de estos pueblos como derechos específicos y originarios incorporando el carácter multietnico pluricultural y multilingüe que nos caracteriza como sociedad. Señora Presidenta que nuestra sociedad enfrenta enfrenta todavía problemas serios y reales es una evidencia básica. Desde el Estado venezolano y muy especialmente quienes representamos el gobierno del presidente Hugo Chávez estamos plenamente conscientes que la universalización de los derechos humanos en una sociedad históricamente sometida a la injusticia y permanentemente asediada por las nuevas formas de imperialismo y colonialismo es una tarea al mismo tiempo urgente y gradual. Comillas. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Cierra de comillas. Esto lo afirmó el libertador Simón Bolívar. Tal ha sido la máxima constante del gobierno del presidente Hugo Chávez y estamos seguros de cada una de las instituciones del nuevo Estado Social de Derecho y de Justicia instituido en la Constitución del 99. Desde Venezuela estamos convencidos que no existe otra vía alternativa a la democratización real y profunda de nuestra sociedad que sólo se puede alcanzar mediante la transferencia efectiva de poder al pueblo para la realización concreta de los derechos humanos de todos y todas las venezolanas. junto a nuestro pueblo digno heredero de las glorias de nuestros ancestros indígenas de nuestros abuelos venidos del África y de los libertadores de nuestra América ratificamos ante estos gobiernos y pueblos del mundo la convicción y la voluntad más firme de construir una sociedad que garantice verdaderamente los derechos fundamentales de sus ciudadanos por encima de la doble moral y la hipocresía de aquellos gobiernos que inspirados en doctrinas imperiales aún pretenden dominarnos y saquearnos. El camino recorrido por Venezuela como república independiente en vía hacia el socialismo nos ha demostrado que es posible romper las cadenas del hambre de la opresión y de la oscuridad y ascender con esfuerzo propio hacia una sociedad de hombres y mujeres dignos e iguales sin imitación de quienes pretenden erigirse en modelos y viendo nacer una sociedad multicultural verdaderamente humana. Como dijera uno de nuestros libertadores de Sudamérica José Gervasio Artigas nada podemos esperar sino de nosotros mismos. El presidente Hugo Chávez como jefe de estado y de gobierno de un estado democrático ratifica con su delegación aquí en esta sala ante este Consejo de Derechos Humanos su agradecimiento y su compromiso de seguir enarbolando las banderas de la independencia la justicia y la democracia verdadera. Señora presidente señoras y señores miembros del Consejo de Derechos Humanos muchas gracias. Gracias. Gracias.